Corazón inquieto que buscas la paz tanteando en la oscuridad quieres encontrar una luz que alubre tu caminar tu alma busca donde puedas descansar en paz donde puedas encontrar la verdad todavía no amas pero amas el amar tu alma busca donde puedas descansar en paz Tadre te haré, hermosura tan antigua que recuerda Tadre te haré, tú estabas dentro de mí no fuera y por fuera te buscaba por amor y amistad ama y haz lo que quieras Corazón inquieto que buscas la paz tanteando en la oscuridad quieres encontrar una luz que alubre tu caminar tu alma busca donde puedas descansar en paz donde puedas encontrar la verdad todavía no amas pero amas el amar tu alma busca donde puedas descansar en paz Tadre te haré, hermosura tan antigua y tan nueva Tadre te haré, tú estabas dentro de mí no fuera y por fuera y por fuera te buscaba por amor y amistad ama y haz lo que quieras Tadre te haré, hermosura tan antigua y amaba zhangla y haz lo que quieras Juntad Mitrá mi amor busca donde puedas descansar en paz weekly te haré, hermosura tan antigua y amas Hermosura tan antigua y tan nueva Caliente a ver Tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera Te buscaba el amor y amistad Amar y haz lo que quieras Buscando a Dios que te vas a ir Pase en la luz de tu hogar Y sabes que la vida es amada Conocente a tu hogar Y Dios que habita en tu corazón Que la guardas para mochar La luz de tu hogar Busca donde puedas Descansar en tu hogar Caliente a ver Hermosura tan antigua y tan nueva Caliente a ver Tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera Te buscaba el amor y amistad Amar y haz lo que quieras 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 Gracias. 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 Lo siento. Gracias. Corazón inquieto que buscas la pata ante halo en la oscuridad quieres encontrar una luz que alumre tu caminar tu alma busca donde puedas que puedas donde puedas Descansar en paz, donde puedas encontrar la verdad. Todavía no amas, pero amas el amar. Tu alma busca donde puedas descansar en paz. Salte, te amé, hermosura tan antigua y gran forma. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscaba por amor y amistad. Amar y haz lo que quieras. Corazón quieto que buscas la paz, tanteando en la oscuridad. Quieres encontrar una luz que alumbre tu caminar. Tu alma busca donde puedas descansar en paz, donde puedas encontrar la verdad. Todavía no amas, pero amas el amar. Tu alma busca donde puedas descansar en paz. Salte, te amé, hermosura tan antigua y gran forma. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscaba por amor. Amar y amistad. Amar y haz lo que quieras. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscaba por amor. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscaba por amor. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y gran forma. Te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscaba por amor. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y gran forma. Te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y gran forma. Salte, te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y gran forma. Te amé, tú estabas dentro de mí, no fuera y gran forma. Programa por el día del maestro ecuatoriano y clausura al vacacional de la unidad educativa San Agustín. Primero, oración inicial a cargo del fray Carlos Urbina. Pongámonos de pie, buenos días. Hoy es el día del maestro. Por eso, al comenzar este acto, pidamos por nuestros maestros, que el Señor les dé sabiduría, paciencia, mucho amor para llevar adelante su tarea. Y que les bendiga, también como seres humanos, como parte de una familia, de una comunidad, que les ayude en todas sus necesidades. Por nuestros maestros, recemos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Señor, llena de paz, alegría y amor los corazones de nuestros maestros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que vivan los maestros. Aprender sin pensar es esfuerzo perdido. Pensar sin aprender, peligroso. Segundo, palabras de bienvenida por parte del Fray Marcelo Altamirano, rector de la institución. Muy buenos días a todos ustedes. Están con nosotros aquí nuestros padres de familia. Y también a estos niños y jóvenes que han participado del vacacional que este año 2022 nuevamente hemos hecho presencial aquí en nuestra unidad educativa. Les agradecemos a ustedes, señores padres de familia, por la confianza que siguen depositando en nuestra unidad educativa al permitir que sus hijos participen de este vacacional en el que pudieron tener algunas clases, algunas materias y también recrearse en la parte deportiva y en la convivencia humana que la pandemia nos cortó por el hecho de evitar los contagios. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que se da este cierre del vacacional y también un homenaje por el día clásico del maestro ecuatoriano, hoy 13 de abril. Dios, patria y hogar, muchas gracias. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solos les dieron vida. Esto es el arte de vivir bien. Tercero, ponencia a cargo del fray Carlos Urbina. Voy a traer mi computadora porque pensé que era en otro momento. Enseguida vuelvo. Gracias. Video conmemorativo a la fecha a cargo del licenciado Javier Jaramillo. Enseguida por las técnicas. Enseguida. 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 Jeie de Jeie. Gracias por ver el video. 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 Esos son los maestros que derrotan la ignorancia. Lo mucho que aprendimos, lo poco que valoramos. Cuánto esfuerzo dedicado enseñando a abecedarios. Jamás, queridos maestros, quedarán olvidados. Siempre los recordaremos como seres anegados. Muchas gracias. Cuando un hombre vive en medio de sus estudios y trabajo, no percibe cuando la vejez desciende sobre él. Día del maestro ecuatoriano por parte de la psicóloga Arelis Gallardo. Muy buenos días. Desde 1920 se celebra en Ecuador el Día del Maestro. Cuando el entonces presidente de la época, Alfredo Vaquerizo Moreno, en homenaje al escritor y educador Juan Montalvo y otros educadores, como Federico González Suárez y Luis Felipe Borja, entre otros, decretó el 13 de abril para conmemorar al maestro. La elección específica de esta fecha no fue una simple cuestión de azar o una decisión aleatoria. Se celebra el maestro este día porque se conmemoria el natalicio del antes ya mencionado escritor y educador Juan Montalvo, quien nació un 13 de abril de 1832, quien fue conocedor de la importancia del desarrollo de una educación moderna e integral para el país y además un gran opositor de la dictadura y la barbarie. La labor del maestro de aquel hombre o mujer que tiene la singular capacidad para ser el conductor de la niñez y la juventud es noble y elevada. Esta fecha es propicia para destacar la labor que cumple el docente en beneficio del país, generando nuevos conocimientos, enseñanzas y aprendizajes para formar y contribuir al futuro. El ser docente educativo tiene muchas satisfacciones, pero es una tarea de vocación, entrega, compromiso y responsabilidad. Y la ayuda de los padres de familia forma parte de una educación integral para que los estudiantes salgan adelante. Cada maestro, urbano o rural, de enseñanza básica o media y media superior, enfrenta con humanismo la tarea a sí mismo que se ha impuesto y que la nación le ha encomendado. En esta memorable fecha se rinde homenaje, respeto y gratitud a todos quienes ejercen el apostolado de la enseñanza. ¡Feliz día, maestros! Educar no es dar carrera para beber, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Intervención musical a cargo de inicial y primero de básica, por parte de la licenciada Juliana Lázaro. Gracias. 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 Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida. Estos son el arte de vivir bien. Ponense a cargo del Fray Carlos Urbina. Buenos días otra vez. Quisiera comenzar pidiendo disculpas a los niños porque voy a leer un texto que escribí, pero para, digamos, otro ambiente. Pero lo voy a leer de todas maneras. Pido disculpas a los niños y en lo posible que tengan paciencia, que guarden silencio si es posible. Bueno, se titula El enfoque de competencias en la educación católica. La educación en el siglo XXI se mueve en el marco de un mundo caracterizado por el desarrollo de la ciencia y la globalización. herramientas con las cuales se busca llevar a la humanidad hacia un tipo de sociedad completamente abierta a la plena comunicación, la pluralidad, la movilidad de personas y, por supuesto, al movimiento de capitales sin las limitaciones que imponen los estados. En este contexto, nació en los Estados Unidos el enfoque de competencias con el fin de preparar mano de obra calificada para la industria. Se diseñó un sistema de instrucción centrado en la adquisición de habilidades y destrezas para lograr un desempeño laboral con el más alto grado de eficiencia. Así aparecieron los que lo que se conoce con el nombre de las competencias duras. Pero pronto se descubrió que en orden a la producción eran más importantes que estas competencias duras las cualidades personales. A estas cualidades se les llamó competencias blandas y tienen que ver con la fidelidad a la empresa, el respeto por los compañeros de trabajo y, por supuesto, la creatividad que permite a las empresas innovar sus procesos de funcionamiento. Además, en conexión con la globalización, las empresas descubrieron que era indispensable diseñar el enfoque de tal manera que respondiera también a las demandas sociales de la población. Con el advenimiento de la cuarta revolución, la de la sociedad del conocimiento, se ha puesto énfasis en la competitividad mediante la innovación. Debido a que este enfoque proviene del ámbito laboral que hace del ser humano un engranaje de la maquinaria que oferta productos a la sociedad guiada por el principio de eficiencia, la valoración que hacen de él algunos pedagogos es muy baja. Por ejemplo, autores como Cuba Esquivel, Vázquez Olivera, Ribeiro y Araujo, califican al enfoque por competencias como formal, avalórico, a formativo, a ético, a cultural, antihumanístico, que no permite al educador trabajar en objetivos axiológicos o culturales porque simplemente rechaza el conocimiento sistemático profundo. De hecho, ello explicaría por qué desde hace varios años se han hecho familiares en la educación, términos como indicadores de calidad, gestión de conocimiento, planeación estratégica, que corresponden más bien a una empresa. Habría que decir que poco a poco la educación se va convirtiendo en una empresa. Lo cierto es que el informe de la Comisión Internacional de la UNESCO para la Educación en el siglo XXI ubica las competencias educativas en la búsqueda de la multiculturalidad, la justicia, la paz, es decir, en la consecución de valores universales. En este sentido, este informe recoge las demandas en cuanto a la educación y propone el enfoque de competencias de manera que no se limite a las capacidades técnicas o profesionales, sino que incluya también las cualidades personales que hagan posible un verdadero cambio en la sociedad. Se aborda un concepto de educación para la vida y durante toda la vida. Se establecen cuatro competencias. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. En tal sentido, se pretende que la educación se vuelva el instrumento idóneo para el cambio en la sociedad. No obstante, si se examinan las competencias que presentan ya en la práctica diferentes autores, se puede constatar el escaso espacio que se le otorga a la parte actitudinal. Por ejemplo, cuando se habla de competencias y se toca el tema de las creencias, no se menciona la religión. En este contexto, el perfil docente se ha desarrollado como un aspecto del enfoque de educación basado en competencias, que se define como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para realizar la labor docente. Ciertamente, con el enfoque de competencias, el maestro se convierte en gestor de una transformación que genera una educación de calidad. También, se pasa a concebir su tarea como una formación para la vida, que se adapta continuamente también a las exigencias del mundo laboral. Se destaca la competencia metacognitiva, la investigación, el aspecto metodológico. El maestro pasa a ser un formador, un innovador del proceso pedagógico y didáctico. En la parte actitudinal social se valora la comunicación, la convivencia armónica, la responsabilidad con el ambiente y la sociedad. Todo con el objetivo de forjar una ciudadanía realmente democrática en un mundo plural y diverso, que viene consecuencia de los fenómenos ya mencionados de la revolución del conocimiento y la globalización. Competencias docentes en la educación católica La Iglesia tiene fundamentalmente una perspectiva filosófico-teológica y moral para la educación, a diferencia del perfil docente del enfoque por competencias, que tiene un aspecto marcadamente social. Existe entonces una gran diferencia en cuanto al punto de partida para el perfil docente y el acento en cuanto a los valores. En este mismo sentido, la educación católica sigue la posición de San Agustín, que sostiene que Cristo es el único maestro y el modelo docente y pedagógico más adecuado. Por eso nuestra pedagogía se orienta al cultivo y a la práctica de virtudes personales y sociales, tales como la veracidad, humildad, solidaridad, que provienen del seguimiento de Jesús. Si se quiere, en el ámbito católico estos valores equivaldrían a las funciones y destrezas genéricas que se encuentran en el enfoque por competencias. Desde la óptica agustiniana se pueden encontrar tres acentos en cuanto a los saberes y pilares de la educación, que podrían contribuir al desarrollo de un perfil docente católico. Sabemos que estos saberes son aprender a conocer. En el aspecto católico podría ser la fe como fuente de innovación. Otro pilar de la educación es aprender a hacer. En la educación católica podría ser amor como mediador pedagógico. Y en el pilar de aprender a hacer se podría tratar de la integración de los conocimientos para el bien común. Aprender a conocer la fe como fuente de innovación. Para comprender a San Agustín hay que interpretar sus textos con base en la experiencia de conversión a la fe cristiana. Pero también con su anhelo de transformar la sociedad en que vivió con la doctrina del amor de Jesucristo por el ser humano. La fe se convierte para él en una fuente de innovación, en camino para transformar al hombre y la sociedad. En las confesiones, con base en su propia experiencia, en su propia vida, Agustín plantea un cambio en el paradigma educativo, en el que primero está la experiencia, el encuentro con la verdad y el amor, y luego viene la reflexión teórica. Señala Agustín el valor indiscutible del conocimiento para la construcción de la persona, pero hace ver en las confesiones las limitaciones de la educación de su tiempo. Memorística, basada en la autoridad del maestro, desarrollada a través del castigo corporal. En definitiva, un verdadero atropello para la dignidad humana. El problema es que, según él, los maestros no saben lo que enseñan. No se dan cuenta de que están reproduciendo los vicios de comportamiento, como el afán de competencia, la egolatría, la ambición, que hacen que la educación perpetúe el sistema de injusticia e inequidad en que vive la sociedad de su tiempo. Por otra parte, para San Agustín, la fe es parte del proceso natural de la vida. Y del conocimiento, existe una gran parte de la realidad a la que no se puede acceder, sino a través de la confianza en los otros. Agustín menciona que la fe es el marco que hace posible nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las relaciones sociales que entretejen el día a día, la amistad, el matrimonio, el trabajo. Todo funciona en base a la confianza, en base a la fe. Nadie sabe siquiera las decisiones que tomará el día de mañana. La fe es el camino normal del aprendizaje cuando se acepta que los libros o profesores enseñan. Y sin esta confianza no se podría desarrollar la educación. Por supuesto, aceptar cosas por la fe no implica dejar de lado la razón. Todo lo contrario. Para San Agustín, la fe es un pensar con asentimiento. De manera que si la fe no es racional, para San Agustín no es auténtica fe. La fe aporta además ciertas intuiciones que la ciencia no puede demostrar. Como por ejemplo, la conciencia de la dignidad humana. El carácter personal del individuo. La aspiración de la humanidad hacia una comunidad universal. Los valores que nos hacen verdaderamente humanos. La libertad, el amor, la solidaridad. Con esta posición incluso concuerdan algunos estudiosos. Los cuales dicen que Dios es parte necesaria del discurso que sustenta nuestra cultura occidental. Agustín afirma entonces la complementariedad de la fe y la razón. Para vivir como ser humano, el camino es la ciencia. Que nos permite abrirnos a lo que sobrepasa la racionalidad. Hay que creer primero para luego lograr llegar a comprender el sentido de la existencia. Él desarrolló una fórmula que quizás todos conocemos. Cree para entender y entiende para creer. Aprender a hacer el amor como mediación pedagógica. La fe une la teoría con la práctica. Porque en términos bíblicos la fe actúa por la caridad. Asimismo dice San Agustín que no se entra en la verdad sino por la caridad. No se puede entender el valor de una vida y el sentido de lo que hacemos sino desde el amor que ponemos en ello. Para San Agustín Jesucristo el amor encarnado es el único maestro del cual todos los demás educadores hacen parte. La enseñanza básica más importante es el amor porque es la única respuesta al problema del ser humano. Así la práctica pedagógica se convierte en la concreción de esta instrucción divina. Que en cuanto movida por el amor parte de las necesidades y sentimientos del estudiante y lo acompaña en el camino del saber. A partir de ella se estructura también la relación docente-estudiante que se ha de desenvolver ahora a través de la empatía, la amistad, la solidaridad, el acompañamiento, el servicio. Asimismo, una educación planteada desde el amor hace que el proceso del aprendizaje esté enfocado ya no en el maestro sino en el mismo estudiante, convirtiéndose este en el verdadero protagonista de la formación. Aprender a hacer la integración de los conocimientos para el bien común. La pedagogía de San Agustín intenta formar no sólo con la mente y el corazón sino también con las manos. Disponiendo al alumno para la construcción de una comunidad humana armónica que viva en la justicia, en la paz y en la promoción del bien. Para la realización del cambio social es necesario trabajar desde la educación en el cultivo de cualidades personales. Para San Agustín el verdadero cambio nace siempre de una transformación personal. Para nuestro santo la política, la ética y el conocimiento están íntimamente unidos. Y el acto educativo debe incluir estos tres aspectos. Además, para San Agustín, la meta de la educación no es sólo la consecución de un cierto nivel de bienestar, sino la plenitud de la realización humana, la felicidad. Esa es la meta de la educación. Es una utopía, ciertamente. Pues la construcción de una comunión plena entre los hombres en torno a la verdad y el amor será siempre una tarea permanente. Entonces, a modo de conclusión, vamos a buscar la conclusión. Se puede decir que hay una coincidencia, ¿no?, entre el informe presentado a la UNESCO para cambiar la educación según el enfoque de competencias y la propuesta de San Agustín. San Agustín. Él también tiene una posición integral que une el conocimiento con el amor, con las cualidades humanas y con la sociedad, con las demandas de la sociedad. Ambos parten de la idea de que la educación consiste en el desarrollo de las potencialidades humanas, aunque nuestro santo, San Agustín, va más allá, pues la educación se orienta a la vida en plenitud desde la hondura de su espíritu. San Agustín logra una síntesis entre la ciencia y la sabiduría, el conocimiento y el amor, la autoridad y la amistad, la investigación y la contemplación, la libertad y la obediencia. Todo ello, en efecto, se haya contenido para él en la figura de Cristo como maestro. Desde él proviene un perfil docente que contiene a la vez autoridad y amistad, que reconoce el protagonismo del estudiante y al mismo tiempo se siente aprendiz con él, que sirve como acompañante desde el amor divino. La ciencia es, en este marco, un proceso de desarrollo personal y comunitario que resulta liberador y sanador ante las fracturas de la realidad actual. Bien, entonces, muchas gracias a todos. ¡Feliz día al maestro! Educación es formar al ser humano para el cambio permanente y aún para la eventual crisis producto de la transición. Octavo, lectura de las obras realizadas en la Unidad Educativa San Agustín por parte de la psicóloga Carla Panta. Buenos días con todos. A continuación, nombraré las obras realizadas por la Unidad Educativa San Agustín en el 2022. En el departamento de cobranzas se realizó una instalación de tumbado y pintura interior. En el departamento de gestión de talento humano se instaló un tumbado y pintura interior, además de una adquisición de aire acondicionado tipo split decorativo marca TCL. En la Secretaría y colecturía se realizó una instalación de ventanas fijas en aluminio color negro. Se adquirió un split decorativo marca TCL de 12.000 BTU. Se reubicaron los aires acondicionados para la Secretaría con la marca LG de 24.000 BTU. En el departamento de contabilidad se hizo una remodelación del departamento contable con tumbado, porcelanato, pintura interior, puerta de vidrio, instalaciones eléctricas. Además, se adquirió un aire acondicionado tipo decorativo de 36.000 BTU. En vicerrectorado se adquirió un aire acondicionado split decorativo marca TCL. En la sala de reuniones se adquirió un proyector Epson X39. Además, se hizo una remodelación de tumbado, pintura interior, instalaciones eléctricas. Y se adquirió un aire acondicionado tipo decorativo de 36.000 BTU. En el departamento de cómputo se adquirió un aire acondicionado piso techo de 36.000 BTU. En los baños se repararon las cubiertas del pozo de luz del área de baños de varones en la planta baja de la unidad educativa San Agustín. En las aulas de segundo piso, en la secundaria, se realizó lo siguiente. Reparación de cubiertas de área de 155.82 m2. Además, se hizo una provisión e instalación de planchas, aproximadamente de 35 unidades. Se adquirió aire acondicionado para inicial, preescolar, tipo decorativo de 36.000 BTU. Se adquirió siete aires acondicionados para aulas de planta marca RCA de 36.000 BTU. Se reparó y se pintó tumbados de partes dañadas para siete aulas de planta alta de la unidad educativa San Agustín. En el departamento de archivos, se hizo una elaboración de siete vitrinas de aluminio para archivos de áreas administrativos y pedagógicos con las siguientes dimensiones. De 4.80 x 2.70, de 2.60 x 2.70, de 2.40 x 2.70, y de 2.60 x 2.20. Y por último, se instaló cinco cortinas cebras de 23.34 m2 para los departamentos de contabilidad, inspección y de archivo. Gracias. El objeto de enseñar a un niño es hacerlo capaz de desempeñarse sin la ayuda del maestro. Noveno, intervención del coordinador del vacacional, el magíster Galo Borja Dávalos. Obedecer más a los que enseñan que a los que mandan. San Agustín. Padre Marcelo Altamirano Molina, rector de la Huesa. Superior de la comunidad, padre Carlos Urbina. Compañeras psicólogas de secundaria y primaria, Arelis Gallardo y Carla Panta. Primeramente, agradecer a Papito Dios por darnos un día más de vida. Agradecer también al padre Marcelo por el apoyo a este vacacional. A mis compañeros, Juliana, Flor, Erika y Walter, por su arduo trabajo con los niños. A ustedes, señores padres de familia y representantes, por confiar en la educación agustiniana. Y claro está, a los actores principales, como son ustedes, queridos estudiantes. Definitivamente, la educación se basa en cuatro pilares muy importantes. Como les había dicho, los padres de familia, un pilar. Segundo pilar, los profesores. Tercer pilar, los estudiantes. Y el cuarto pilar, que es la pedagogía agustiniana, en que se basa nuestra educación. Hoy, un día muy especial, 13 de abril, conversaba con un padre de familia, ex alumno agustino. Y la verdad, muy satisfecho por sus palabras. De educación agustiniana, excelente. Y traigo a mis hijos a que sigan siendo estudiantes agustinianos, agustinos. Y estoy seguro que estos padres de familia, que ahora son padres de familia, y que hace muchos años fueron alumnos. Recordarán, traigo a la memoria. Profesor Guaylupo, fue un artífice del área de lenguaje aquí en primaria. Entonces, en este día, el día del maestro, el día que clausuramos el vacacional, pues, sin lugar a dudas, señores padres de familia, y todo lo que hacemos en la Huesa, felicitaciones por ser parte de esta familia. Dios, patria y hogar. Muchas gracias. Conoce, acéptate y supérate. Décimo, baile de primero de básica a cargo de la magíster Flor Núñez. Gracias. 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 Buenos días para el rector Marcelo Tamireno Molina, comunidad agustiniana, profesores y compañeros. Hoy quiero agradecer la maravillosa labor que ustedes pusieron día a día en este vacacional que hoy termina entregando sus conocimientos que nos ayudarán para el nuevo año lectivo. junto a mis compañeros y yo les damos las gracias porque educar en el presente es formar al hombre el futuro. Gracias. No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo. Décimo segundo, intervención artística a cargo de las docentes Flor Núñez y Juliana Lázaro. Yeah. Marc Fardino a trai a cargo de punentes que nos sont lejos de la época myosa inscricción. Disculpen su negocio. Vi saludo junto con el். Hay después de cеargel. En la superficie dejen y JU к EMANUM creta en la superficie y la visión del clandaria significa que nos Cruise Gracias. 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 No se accede a la verdad, sino a través del amor. Décimo tercero. Video de los momentos vividos en el vacacional responsable a sí mismo tenemos a cargo del licenciado Javier Jaramillo. Javier Jaramillo Javier Jaramillo Javier Jaramillo Se aferran a su parecer no por verdadero sino por suyo. Décimo cuarto, reconocimiento y entrega de diplomas a cada uno de los estudiantes participantes en el vacacional correspondiente al año lectivo 2021-2022. Se ruego a tomar atención, se los irá llamando de 5 en 5 para que vayan subiendo y retirar su respectivo diploma. Unidad Educativa San Agustín otorga el presente diploma por haber culminado de una manera excelente con dedicación y esfuerzo el curso vacacional de nivelación y conocimientos en las áreas de matemática, lenguaje y recreación deportiva del periodo lectivo 2021-2022. Guayaquil 13 de abril 2022. El estudiante 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 Gracias. Un aplauso, por favor, para los estudiantes. Rumipamba Morocho Eric, Sánchez Bisueta David Alejandro, Cañar Velásquez Almari Paola se acerca, Asqui Zavala Carlos Matías, Ceballos Cortés Ainoa, Chica Carrasco Alfredo Estefano. Se acercan, por favor. Un aplauso fuerte, por favor, para los estudiantes. Siguiente grupo. Un aplauso fuerte, por favor. Li Yunchen. Un aplauso fuerte, por favor. Siguiente grupo. Lu Shu Iris Gili. Yongo Melanie Deniz. Merizalde Espinosa Charlock. Molina Lor Edison. Mojón Toaza Valentina Elizabeth, se acercan. Mojón Toaza Jesús Adrián. Jesús Adrián. Jesús Adrián. Jesús Adrián. Un aplauso, por favor. Muentes Núñez Juan Emanuel. Muñoz Correa Johan. Muñoz Correa Johan. Ponce Arteaga Valeria Victoria. Telo Lecaro Leonel Alejandro. Villegas Barzola Ana Paula. Villegas Barzola Ana Paula. Villegas Barzola Ana Paula. Muñoz Correa Johan. Muñoz Correa Johan. Remache Franco Melanie Diana. Aplausos. Aplausos, por favor. Siguiente. Quiroz Delgado Natalie Elizabeth. Orozco Lema. Wilen Abran. Andrade Sánchez Ashley Rachel. Yapa Ronquillo David Emanuel. José Joane Daniel. Oh, no. Andrea Dawn Day, sí. Andrade Sánchez. Andrade Sánchez. ¿Cuántos son? Falta uno. Aplausos, por favor. Siguiente grupo, Calderón Murillo, John Anthony, Borja Galarza, Kevin Andrés, Álvarez, Cal, Emanuel, Andrango, Miguel Ángel, Araujo Cárdenas, Rebeca Valentina, Cueva, El Tamirano, Mateo Alexandre. Aplausos. 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 Siguiente grupo de estudiantes, Jurado Méndez, Luis Adrián, Lainez Franco, Fiorella, Irina, Muñoz Cedeño, Antonio, Valdés Lerque, Carolina, Valdés Lerque, Leonor Matilde, Siguiente grupo, Dela Aguilar Ailín, Carrillo Castillo Dilan, Ávila Andrade Marixa, Chalén Roa Jesús, Flores, Buña y Natasha. Jurado Méndez, Josué Reinaldo. Siguiente grupo, Guzmán, Arce, George, Antonio, Macio, Serrano, Amelia de Jesús, Rivera Carrera, Marisa, Maribel, Quiroz, Belastegui, Iván, Estefanía, Chica, Carrasco, Nicolás, Alfredo, Fuerte aplauso, por favor. Siguiente grupo, Orozco, Lema, Amalia, Quimis, Sesme, Eric, Zamora, Alvarado, José, Merizalde, Espinosa, Cicerón, Yapa, Ronquillo, Benjamín, Yapa, Ronquillo, Benjamín, Merizalde, Rodríguez, Granda, Camila, Camila, acérquese. Un aplauso, por favor. Álava, Hidalgo, Mateo, Ortiz, Coyaguazo, Gustavo. Ortiz, Gustavo. Aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para todos nuestros estudiantes que han participado en este vacacional. La medida del amor es amar sin medida. Hacemos silencio para tomar atención. El último punto. Décimo quinto. Clausura del vacacional a cargo del fray Marcelo Altamirano Molina, rector de la institución. Bien, entonces ya estamos terminando este momento. A ver los niños si nos ayudan con el silencio. Un momentito. Ya este es el último punto. Muy bien, eso vamos a... Ya. Atendemos un momento, por favor. Hoy hemos terminado este vacacional aprovechando esta coyuntura del 13 de abril, día clásico del maestro ecuatoriano. Y con eso nos preparamos para el inicio del año lectivo, 2022-2023, que será el día viernes 6 de mayo del 2022. Así que nuestros niños y jóvenes tendrían este tiempo de vacaciones en sus casas, en sus hogares. Y les esperamos con mucho cariño aquí en nuestra institución para la inauguración el día viernes 6 de mayo, donde se da inicio al nuevo año lectivo. Gracias a todos por su presencia y esperamos que todo esto nos sirva para seguir conociendo y viviendo la educación agustiniana. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Felices vacaciones. Damos por clausurado este vacacional 2022. Muchas gracias a todos. Agradecemos a todos los presentes y les recordamos que el día de mañana tenemos como clausura el paseo al Parque Samanes para que estén aquí presentes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos colocamos en la parte de adelante todos los estudiantes con su diploma para la fotito. Dejen sus bolsos, sus maletas, los dejan en la siente y nos colocamos en la parte de adelante todos los estudiantes. Corazón inquieto que buscas la paz santeando en la oscuridad quieres encontrar una luz que alumbre tu caminar tu alma busca donde puedas descansar en paz donde puedas encontrar la verdad todavía no amas pero amas el amar tu alma busca donde puedas descansar en paz salen de alé hermosura tan antigua y gran forma salen de alé tú estabas dentro de mí no fuera y por fuera te buscaba por amor y amistad ama y haz lo que quieras corazón inquieto que buscas la paz santeando en la oscuridad quieres encontrar una luz que alumbre tu caminar tu alma busca donde puedas descansar en paz donde puedas encontrar la verdad todavía no amas pero amas el amar tu alma busca donde puedas descansar en paz salen de alé hermosura tan antigua y gran forma salen de alé tú estabas dentro de mí no fuera y por fuera te buscaba por amor y amistad ama y haz lo que quieras no fuera y haz lo que quieras no fuera sin buscar te iluminas sin buscar el respeto en la oscuridad y vivir y vivir y vivir Caliente a ver, hermosura tan antigua y tan nueva, caliente a ver, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscabas, por amor y amistad, amas y haz lo que quieras. Buscando a Dios que te pasas y vas en parte de tu hogar, sabes que la vida es amada, por amor y amistad, amas y haz lo que quieras, y Dios se habita en tu corazón, te da fuerzas para mochar, la luz a donde puedas, es pasar en tu hogar. Caliente a ver, hermosura tan antigua y tan nueva, caliente a ver, tú estabas dentro de mí, no fuera y por fuera te buscabas, por amor y amistad, amas y haz lo que quieras, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!